¿Ya te marchas? Baby. Así que recuerdas mi nombre. Tengo que explicarte mucho y debí confiar antes en ti. No es momento para cumplidos. Pareces impaciente por dejarte matar. Hay que hacerlo bien, cueste lo que cueste. Entonces toma esto. Ah, y vuelve de una pieza. Parece que mi reina te ha cogido cariño. Gracias. 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 Mierda. Gracias. 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 Gracias.